La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos hoy aquí haciendo una restauración a la fachada del organismo INAVI, Instituto Nacional de la Vivienda, ya que fue dañada por los fascistas, los neonazistas que tenemos en el Estado Lara. Sin embargo, nosotros como colectivo venezolano, colectivo esperando una vivienda digna, gracias a lo que nuestro comandante supremo ideó para todos los pobres que no tenemos dinero suficiente para comprar una vivienda, nos hemos reunido, hemos tomado acciones y comenzamos a hacer la restauración de las instalaciones. Aquí nos encontramos los próximos beneficiarios del urbanismo Yucatán, 200 familias conformadas en un colectivo que llamamos Viviendo, y bueno, aquí dando la cara por el Estado Lara, en realidad, demostrando que habemos personas que no estamos de acuerdo con el fascismo, que no estamos de acuerdo con la destrucción de las instituciones, las cuales protegen y garantizan la calidad de vida de los venezolanos. Bueno, en realidad yo me siento muy satisfecho porque, mientras otros destruyen a pátridas que no quieran a su patria, nosotros estamos construyendo. Poquito a poquito estamos colaborando con Hábitat y Vivienda, en vista de que estas paredes fueron rayadas y misericordalmente, con una intención de saboteo y de terrorismo, pero aquí estamos nosotros, la gran mayoría de que somos la gente pobre, la gente de a pie, que en realidad queremos que esta patria salga adelante, y no solamente que salga adelante, sino en la cultura, en el deporte, en todas las materias que hagan falta, nosotros estamos aquí como un solo hombre, colaborando granito a granito, tierrita a tierrita, como dicen vulgarmente por allí, pero relativamente, pero que se está viendo que poco a poco estamos venciendo, y venceremos, gracias a Dios y a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías y ahora nuestro presidente, Nicolás Maduro. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Gracias.